Nada más creo que cuando yo regrese ya esto no se ve Bueno mi gente me encuentro en El Cangreo, en La Yellezada Que sopa a los semena A los yellecitos también se les arregla la calle Que es lo que es Está bien, yo voy a pelear para mi gueto Tú sabes que yo peleo por mi gueto Que tú puedes ¿Y qué sopa con la yellezada aquí en El Cangreo? Arregla esta yellezada hermano ¿Qué sopa? ¡Ey! ¡Mira esta ricura! Me están grabando Tú sabes que yo soy taquillera hermano ¡Rico todo! ¿Qué es lo que es con Ramón Arosemena? Arreglarle la calle a la gente de La Yellezada ¿Qué es lo que es? Marón Arosemena Marón Arosemena Marón Arosemena Esta es información de última hora No la había cogido Que sopanamá Éramos dos que hacíamos comunitaria Ahora todo el mundo quiere hacer comunitaria Pero yo me dejarlo ahí Pero mira El hombre crea y el mono imita Y con Nilka No hay quien compita No hay quien compita Rico todo No tengo manas que decir Te amo Nilka Deni Te amo con mi alma Con mi ser Con mi espíritu Con mi cabeza Con mi cuerpo Con mi corazón Hay quien compita Hay quien compita Ya no se equivoca Yo me acuerdo todavía el día que le dijo Roberto Roena Óyeme Roberto Roena Lo que pasa es que estaba escuchando una nena por mi casa Ay mi bebé hermosa